Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Daniel 12.3 Cada año seguimos avanzando, expandiendo nuestra visión en toda Latinoamérica, formando líderes y pastores en el conocimiento de Dios. La Universidad Teológica Shalom presenta su lema para este año, Entendidos 2024. Aprovecha nuestras ofertas y los planes educativos. La Universidad Teológica Shalom